Por fin se da la pelea que tanto buscamos con el equipo. Si habremos peleado para que se diera una pelea acá. Bueno, este 26 vamos a dejar todo porque el cinturón sigue haciendo de casa. Le he estudiado mucho porque, como dije, es una boxeadora a la cual ya quería pelear desde el 2018. Por una o por otra cosa no se dio. Es una boxeadora que tiene lindo estilo de boxeo. Tira mucho el jab, la izquierda que le dice. La verdad que estamos... Yo estoy contenta con el trabajo que he hecho. Fueron meses de mucho trabajo. Vengo hace casi nueve meses trabajando. Se pospone la defensa, las lesiones, se pospone. Entonces está todo guardado para el 26. Así que estoy contenta con el trabajo que hemos hecho porque sé que va a salir bien la pelea. Vamos a poder retener el cinturón y estoy muy confiada del trabajo que hemos hecho. Y vamos a tratar de buscar el knockout sin enloquecernos porque sabemos que hay que ser inteligentes. Que es una pelea que está en juego mi cinturón. Y mi oportunidad en el extranjero. Por eso esto es una pelea para agarrarlas con pinza, como dicen. Sí, agradezco. José hizo todo el trabajo de contactarse con Chaparro, que es el marido de Tigres. Y bueno, las demás boxeadoras que se han contactado con nosotros para poder hacer sparring allá. Y eso me sirve mucho. No solo porque me van a ayudar con la distancia, sino que porque voy a hacer guante con una campeona. Entonces ese recelo ya no va a estar porque me va a ayudar mucho a guantear con ella. Y sí, es mucho trabajo que hemos hecho. Por eso hoy estoy así, capaz que enseguida es otra la sensación. Pero estoy feliz. Estoy feliz porque la gente que me conoce sabe lo que anhelaba pelear acá y por qué peleo día a día. Hoy uno de mis sueños se cumplió, que es pelear acá. Pero me falta el más grande que es llegar a la casa de mi vieja. Ese es el sueño más grande mío. Creo que ahí voy a sentir la felicidad por completo. Este 26 de noviembre ya van a decir el horario. Vamos a estar defendiendo el título mundial acá en el Palacio Municipal de Duelo de Deportes. Y los esperamos a todos para vivir una gran fiesta del boxeo.